Como habíamos dicho, nos vamos para Paligüe en dos partes. Esta es la primera parte de las imágenes de los 36 hoyos del feriado del sábado y luego el domingo. Se jugó en Paligüe y todo golf también estuvo allí. Vamos con la primera parte de lo que pasó en Paligüe, los 36 hoyos de este último fin de semana. El torneo arrancando en el feriado. Manucho Marra en el 18, corto, corto, corta la bocha, corta, corta. Verónica Ritaco desde el otro lado en el 18, bandera complicada, también se queda corta. En el approach se había pasado Pippi Dopaso. Lo juega de arriba, una gran caída a la izquierda que tiene un toquecito muy fino. Le pega Pippi, llega, llega. Ah, bueno, distinción de Thiers. Una bola increíble de Pippi Dopaso en el 18. Seguramente va a estar en la distinción de Thiers. La juega Manucho Marra que se queda corto. Va a terminar Manucho. Pide permiso y termina. Y la que va a finalizar es Verónica Ritaco. Toquecito. Bien. Bien por la doctora veterinaria. Y adentro termina Verónica el 18. Nos vamos al 11. Al 10, perdón. No, al 11. Está bien, al 11. Daniel Ojunián. La pelota que le bordea estaba casi adentro. Termina Daniel. El que va a jugar ahora es Rodolfo Rossetti. Desde abajo. Es un tiro cómodo porque va trepando y uno le puede pegar con confianza. La bola que debería mover para la derecha. Le movió. Nunca estuvo en la línea. Raúl Cristóbal. La gente de Cridimel. Siempre jugando en buen horario. Ahí está Raúl. Le paró las manos. Le paró las manos. Ya nos mira a nosotros como que la culpa es nuestra. Por lo que Raúl. Termina Raúl. Va a terminar Raúl. Sí. Dice si la va a meter. Pero no tenga duda que la va a meter. ¿Cómo la va a arrastrar? Por favor. Termina la gente de Cridimel. Bien por Cristobo. Y el que termina es el Doctor Rossetti. Bien por Rodolfo. Agradeciéndole a Ojunián. Nos vamos al 18. Toquecito. Mucha gente se había pasado en el approach. Que corra un poco más. Ahí está. Lo vemos a Eric Gaitán. Ahí arriba. ¿Ven que estaban todos arriba? Toque. Cortina, ¿eh? Qué cortita, Eric. Qué cortita. Nico Cáceres. Que no tuvo una buena vuelta el sábado. Tratando de aprovechar la barranca arriba. La bola le queda nada. Nada. Miren lo que faltó. Nada. Pensar que ese golpe vale igual que un drive de 300 yardas. Eric Gaitán. Desde arriba. Toquecito. Bien. Muy buen pato. Lo arregló muy bien el corto. Vamos a ver si le alcanza para la extinción de tiers. La bola que le bordea. Mamita. Ese es el problema donde está la bandera en el 18, ¿no? Cuando lo ponen ahí al medio. Donde pasa el hoyo. Automáticamente después sigue para abajo y no para. Ahora, por suerte los grines están todavía arenados. Los vi bastante recuperados. Lo cual significa que lo que había dicho Alejandro Cantarelli es cierto, ¿no? Se nota que hay una opinión con argumento. Porque los grines, si bien siguen arenados, ya están mostrando nuevamente un buen nivel de carrera. Y la bola empieza a rodar bien. Si bien tiene arena. El Tano Pañanelli en el 18. Qué lejos está Buenos Aires, ¿eh? Le pega firme. Una picardía. Una picardía. Debió haber entrado. Bien por el Tano. Termina el 18 jugando con Jorge Gamero. Que también se quedó corto en el approach. Que es, digamos, donde corresponde. Para tirar para arriba. Jorge que la mide. Ahí va el toquecito. Parece un poco corta. No le faltó nada. Y termina Jorge Gamero la primera parte de lo que fue Paligua el fin de semana. Bueno amigos, vamos a presentar una nueva distinción. Ya teníamos la distinción de Tiels. Ahora, conjuntamente con la gente de distancia Mendoza, vamos a tener un regalo. Este estuche. Este hermosísimo estuche de vino con todo un set que le vamos a dar a las mejores tarjetas del mes. ¿Cómo va a ser? Las mejores tarjetas del mes. Las 10 mejores acumuladas durante todo el mes. Van a estar definiendo en un patirín. Y el ganador se va a llevar, por supuesto, este set, este valioso set, lujoso set de distancia Mendoza. Que pasa a ser el nuevo regalo que tenemos en el programa Todo Golf. Así que van a estar jugando las tarjetas de Paligüe. Las tarjetas de Pago Chico. Y también van a estar jugando las tarjetas de Paligüe. Durante un solo mes, este mes. Y luego los 10 mejores del mes estarán jugando en un patirín por este regalo. Una nueva distinción, en este caso de Estancia Mendoza, que se agrega a la de Tierra. Así que, golfistas, a meter buenas tarjetas que el premio realmente lo vale. Y nuestro agradecimiento a la gente de Estancia Mendoza. Nos vamos a Paligüe. La segunda parte de los 36 hoyos que se jugó el fin de semana. Vamos con la segunda parte de Paligüe. Los 36 del fin de semana. Julio Sánchez jugando el approach el 18. La bola que se pasa un poco, pero queda muy bien. Ignacio González Martínez. Con su clásica postura para ver el pattern. Le pega Ignacio desde arriba. Venía bien Ignacio. Pero en este hoyo se complicó muchísimo. Maximiliano Sánchez. De gran rendimiento. Había jugado un buen approach. Se queda corto. Julio Sánchez. ¡Ah! Lo bordeó. Con la gorra de todo golf. No anduvo el todo bien Julio. Termina la bola. En el 18. Ahí está Maximiliano. Bien por Maximiliano. Que termina. Y termina Ignacio. Ignacio González Martínez. Con el aplauso de su hijo. Que estaba en el collar del 18. Mirá que alegría tiene el nene. El único que la proveó. Pobre Ignacio. Tomás Payarola. En el collar del 18. En el collar del 18. La bola que llega muy despacito. Descansando. Y le queda dado. Carlitos Suárez. En un lugar muy difícil para jugar. Prefirió con Pater para no complicarse. Y le salió bastante bien. Porque le queda ahí abajo. Gabriel Chucarielo. Hace rato que no lo veamos a Gabriel. Jugando un Pater largo. Le queda totalmente dado. Pide permiso. ¡Ah! ¡Qué lástima, Gabriel! ¡Qué lástima, Gabriel! Ahí está Carlitos también. ¿Qué pasa con este hoyo? ¿Cómo traición hacía todos mis amigos? Debía haber entrado, ¿eh? Al que no se le escapa es a Tomás Payarola. Rolly Simone desde arriba. Les dije que había varios que habían terminado. Mirá qué bien que viene esa bola. Mirá qué buena. Mirá qué buena. Mirá qué buena. Mirá qué buena que es esa bola, Rolly. ¿Qué le faltó? Nada. Nada. Un poquito menos de arena. Contento, Rolly. Cada vez que le firmamos un buen approach a Rolly. Es como que le alegramos la vuelta a Viedma, ¿no? Ahí termina Rolly. Approach y Pat. Lo vemos a Luis Caviglia. Que había hecho una vuelta formidable el sábado. Formidable. Él mismo decía que hacía rato que no había jugado así. Y nos alegra porque es un buen jugador. Se queda corto Luis. Pero él jugó a dos patas. No quiso arriesgar. Y se va a compar en el 18. Qué importante si se compara en el 18, ¿no? Y ahí lo vemos a su hijo, Miguel Caviglia. Hace rato que no lo veamos a Miguelito. Le para las manos, Miguel. Se le cae un poquito. Otro muy buen jugador. Un abrazo grande para Miguel. Y ahí lo vemos. Vamos al presidente de Paligüe. A Diego Beryl. Desde arriba. Donde estaba Rolly Simón hace un ratito. Donde jugó prácticamente toda la gente. El approach largo. Toque de Diego Beryl. La bola que busca Caño. ¡Ah! Y bordeó. Juan Pablo Bailac. Desde arriba. Después de un buen approach. Se cae la bola. No hay problema para terminar. Termina Juan Pablo Bailac. El chino infante. Se queda un poco cortito. Pide permiso el chino para terminar. Chino querido. Chino querido. Chino querido. Termina Sergio Infante. Qué amargura. Y el que termina es Diego Beryl. Los 36 de Paligüe. El fin de semana. Terminados los torneos en las tres canchas. Vamos con los resultados. De lo que pasó el fin de semana.